Con la información de Ecotaxis Rojos aquí en Mazatlán, Sinaloa. Estamos aquí saludando a todo nuestro auditorio y a todos nuestros internautas de la agencia de noticias Notigerma y estamos con Arnoldo Bucieguez Lizárraga, el exsecretario general de los taxis rojos de Mazatlán. ¿Y qué tenemos aquí secretario como organización del transporte para brindarle ahora a todos nuestros visitantes que vienen de toda la república al carnaval internacional de Mazatlán? ¿Cómo está la flotilla de carros y el servicio? El servicio lo tenemos al 100%, contamos con una flota, con lo mejor que hay, renovándola cada dos años ahí. Tenemos el servicio de carros abiertos, van, inclusive transporte turístico, hay dos camionetas. Tenemos al 100% y estamos preparados para que en este carnaval dar el mejor servicio para la ciudadanía y el turista. Unidades en buen estado de calidad, confortables. Confortables, todas tenemos un carro abierto también confortable, todo una conversión muy diferente. Lo convertimos en un TIDA, Nissan, renovados, ya están al año, todos son modelos recientes, son TIDA 2016, de lo cual es lo atractivo que queda el puerto, el carro abierto. En la cuestión de los taxis, todos son puros TIDA, la gran mayoría del 2010 para adelante. ¿Ustedes ofrecen tours para familias, para grupos amplios, en vans o en carros? Tenemos una operadora turística, hacemos viajes a Durango, tenemos salidas, incluso si quieren paseo, tenemos dos camionetas confortables, grandes para 17 pasajeros que son las sprinters, dos sprinters que tenemos ahí, estamos bien completos, bien completos y tenemos aparte un servicio que queremos dar ahí a la gente con discapacidad que estamos trabajando en eso, tenemos el servicio de radio que es un servicio rápido, eficiente, donde queda el registro de las personas. No es un servicio común de ruleteo que no tienes datos del carro, algún problema que pueda suceder, un olvido, inmediatamente nos damos a la tarea y resolvemos el problema. ¿Hay teléfono para el servicio de domicilio inmediatamente? Inmediatamente, es el 985-2828 y contamos con whatsapp, el whatsapp también por medio del internet, que ahorita la gran mayoría de la sociedad, la gente chaval, chavalos, usan el internet, la red. Bueno, pues así la organización transportista de los taxis rojos, que tienen taxis cerrados y taxis panorámicos recién modernizados de este año con los TIDA 2016 que nos comenta el secretario general y se prepara para recibir a los turistas en esta magna fiesta de Mazatlán del Carnaval Internacional. Así es, vamos a estar bien al pendiente del comportamiento de cada uno de los compañeros, así como en coordinación con la dirección de bienes de transporte en referencia a cobros que no sean muy excesivos, mantenerlos. Sabemos que es complicado trabajar aquí en el servicio, o sea, es complicado trabajar en estos eventos porque se complica el tráfico y pues hay un poquito más de consumo, pero estaremos conscientes de los precios, ¿no? Nos apegaremos a lo que más se pueda, ¿no? Bueno, pues es el testimonio, es la información que nos comparte el secretario general de los taxis rojos de Mazatlán que se prepara para dar servicio a visitantes y a familias locales de Mazatlán. Para Agencia de Noticias, Notigerma, desde Mazatlán, Sinaloa.